hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de diviver en este vídeo les voy a explicar que deberíamos tener nosotros previamente sea instalado configurado o a la mano antes de instalar diviver o utilizarlo voy a empezar por indicarles de que diviver como tal es una herramienta que nos va a permitir crear o manipular conexiones con bases de datos es decir yo a través diviver puedo conectarme a una base datos mysql una base datos postgres una base datos oracle entre otras me permite manipularlas para que para poder crear tablas insertar información modificar datos de una forma visual y mucho más ágil más no diviver no es una no es un motor de base de datos entonces hay que empezar por ahí diviver requiere que nosotros tengamos instalado nuestro equipo sea una base de datos de cualquier tipo o que tengamos las credenciales de la conexión a una base datos remota entonces eso es como que empecemos por ahí diviver no genera una base de datos diviver permite conectarnos a bases de datos eso es importante porque algunos estudiantes en el curso de diviver pronto previamente no tienen instalado una base de datos y cuando empiezan con el vídeo de cómo descargar e instalar diviver se llegan o se topan con él con el problema este conexión refuse no fewer information eso lo que nos está indicando es que cuando se intentando hacer la conexión él no encuentra conexión y efectivamente si usted previamente no tiene una conexión en este caso local no tiene una base de datos local ese error se le va a presentar ese error es porque la base de datos no existe o porque la base de datos está abajo entonces vamos a empezar por ambos escenarios primero que todo nosotros debemos tener una base de datos a la cual conectarnos que me imagino que inicialmente va a ser una base de datos propia para ello yo por acá les tengo una lista de reproducción que llama instalando bases de datos aquí pueden ver cómo explico cómo instalar mysql workbench cómo instalar sam cómo instalar postgres cómo instalar oracle estas son bases de datos motores de bases de datos que es lo que inicialmente vamos a instalar la adición de ustedes si quieren utilizar mysql pueden utilizar mysql workbench pueden utilizar sam puede utilizar one one eso este también sino que no he hecho un vídeo sobre este este es one server que es lo mismo básicamente que es sam vean que podemos instalar cualquiera esas bases de datos y aquí están los vídeos ustedes una vez ya tengan instalada la base de datos ya tienen un único requisito que es tener una base de datos sea local o remota porque en este curso también me explico cómo conectarnos a una base de datos remota pero digamos que continúan con una base de datos local de listo hace la instalación del mysql workbench en mi caso yo sólo lo recomiendo es el que utilizo yo ya que esa tiende a presentar muchos problemas entonces a instalar mysql workbench cómo pueden verificar si tiene o no una instalación de un motor de datos en su equipo para ello lo que pueden hacer es simplemente presionar la tecla windows van al panel de control aquí dice desinstalar un programa eso es netamente para ordenar los programas que tengo instalado lo ordenan por nombre y aquí pueden ver todo lo que tienen instalado por ejemplo si ustedes estuvieran instalado sam aquí les tendría que salir sam en mi caso yo tengo instalado mysql workbench entonces cuando yo subo van a ver que tengo por acá mysql workbench efectivamente entonces vemos que la base de datos yo como tal la tengo con mysql workbench ya tengo la base de datos entonces ya puedo empezar a hacer ese curso porque tengo mi base de datos ahora cuando ustedes verifican de que tienen la base de datos instalada y aún así se les presenta este error en este caso voy a replicarlo aquí tengo una conexión y ya que me sale el mismo error cierto pero se supone que yo tengo la base de datos si yo la tengo pero la base de datos no está arriba entonces es otro tema importante a tener presente una cosa es que la base de datos la está instalada otra cosa es que la base de datos la está instalada esté arriba o sea esté disponible para utilizarse entonces si se les presenta este error y tienen la base de datos instalada y les sale este error lo que deben hacer es subir la base de datos en este caso yo que estoy utilizando una base de datos a través de mysql workbench y me sale este error lo único que debo hacer es presionar la tecla entonces vamos a utilizar windows perdón control alt suprimir van al administrador de tareas aquí viene donde dice servicios y aquí van a buscar mysql porque mysql es un servicio aquí vemos mysql 80 que ese es el nombre de la versión seguramente efectivamente mysql 0.0 8.0 perdón y vemos que el estado está detenido o sea que la base de datos está detenida ok entonces simplemente subirla y para ello le doy clic derecho iniciar sale que está iniciando y ahora sale en ejecución en ese momento ya según el servicio acá me dice que mysql ya está corriendo entonces si yo nuevamente intento conectarme van a ver que ahora si la conexión es exitosa esto es caso porque la conexión que estoy haciendo es una conexión a una base de datos mysql la cual está a través de mysql workbench si de pronto ustedes tienen con SAM yo tengo otro video donde explico como subir el servicio de SAM cuando la base de datos está abajo o si de pronto ustedes tienen otra base de datos sea por WAM por LAM u otros me la pueden dar en la descripción del video y les explico como subir ese servicio entonces básicamente este video era para hacerles entender que primero que todo Diver es un gestor de base de datos como tal no trae una base de datos el cual requiere de que tengamos al menos localmente una base de datos o que la base de datos con la que nos vamos a conectar exista y esté arriba que en este caso en este curso yo estoy utilizando mysql workbench para el tema de la base de datos porque me parece que es mucho más estable adicionalmente mysql workbench me trae la base de datos que aquí la pueden ver y también me trae una interfaz para poder yo administrar la base de datos o sea que mysql workbench también es una especie de Diver porque también genera una interfaz de conexión a bases de datos que en este caso si yo presiono la tecla Windows aquí mysql workbench aquí lo pueden ver también es una herramienta que nos va a permitir generar una conexión o crear una conexión a la base de datos y va a la interfaz aquí me puedo conectar y van a ver que lo que yo veo acá es exactamente lo que yo veo acá bases de datos, business, cursos Diver, cursos Springboard y aquí también sale solo que a mí personalmente me gusta más Diver porque es más liviano y me permite conectarme más tipos de bases de datos mientras que mysql workbench como la interfaz como tal es netamente para esta conexión que es bueno ustedes ya saben que en este caso si necesitan instalar una base de datos en caso de que no tengan si vienen a este link que también se los voy a dejar en la descripción del video instalan el que deseen si de pronto quieren continuar con una base de datos que yo estoy utilizando en este curso pueden utilizar mysql workbench o si de pronto tienen SAM pueden continuar con SAM o si quieren utilizar Postgre aquí está Postgre, también pueden utilizar Oracle y aquí luego muestro otros gestores de bases de datos Diver, SQL Developer, GDSQL y el sin fin de herramientas que hoy en día existen para gestionar bases de datos y bueno, eso es todo por este video espero les sirva mucho los invito a darle like al video compartirlo, suscribirse al canal recordarles que pueden dar cualquiera de sus dudas comentarios, propuestas de contenido en cualquiera de mis redes sociales o en la caja de comentarios de YouTube y finalmente si de pronto desean apoyar este canal este proyecto pueden hacerlo uniéndose al programa de miembros de YouTube de mi canal o simplemente con el tema de las donaciones que están en la descripción del video y bueno, no siendo más hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias!